Cubríos las espaldas, hijos de puta. ¡Me han dado! ¡Voy a morir! ¡Corre, coño, me apalmo! ¡Ceta, lo sienta el humo! ¡Joder, me han dado! ¡Voy a estirar la puta guapa! ¡No! ¡Esto es todo! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Me han dado! Tengo un puto pie en la tumba ¡Gilipollas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira eso! Un informado caído ¡Uno menos! ¡Me han herido! ¡Muerto! ¡El humo valdrá! ¡Me han herido! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Veamos cómo lo sienta! ¡Voy a estirar la pata! ¡Deprisa, joder! ¡Que la palmo! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Gol! 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 ¡Muerto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡No! ¡Ese no se levanta más! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la próxima! Veamos cómo le sienta ¡Ayúdame! ¡Uno menos! ¡Joder, me han dado! ¡No volveré!